Bueno, el día de hoy vamos a dar el informe de seguridad, previo a ello en tres minutos le voy a pedir a Profeco que dé su informe. Posteriormente hablará el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y después pasaremos dos videos con el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y tenemos el privilegio de que esté con nosotros el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Esto muestra esta coordinación y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Ha estado en el Gabinete de Seguridad una representación de la Fiscalía General de la República desde que llegamos. Hay autonomía de la fiscalía, como establece la Constitución, pero eso no implica que no haya coordinación. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Entonces, Iván, si nos ayudas a la breve presentación de Profeco y después Omar García Harfuch dará la información.